La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Señor, yo te amo y tengo que cantar Porque en tus manos siento seguridad Cuanto te amo, Cristo, cuanto te amo Quiero abrigarme bajo tus alas y habitar en tus moradas A la sombra de tu majestad Alzo mi vida, alzo mi voz Alzo mis manos hoy al cielo Porque grande es tu fidelidad Vengo a decirte que agradecida estoy Pues transformaste todo mi corazón Cuanto te amo, Cristo, cuanto te amo Señor, yo te amo y tengo que cantar Porque en tus manos siento seguridad Cuanto te amo, Cristo, cuanto te amo Quiero abrigarme bajo tus alas Y habitar en tus moradas A la sombra de tu majestad Alzo mi vida, alzo mi voz Alzo mis manos hoy alo Alzo mis manos hoy al cielo Alzo mis manos hoy al cielo Porque grande es tu fidelidad Alzo mis manos hoy al cielo Alzo mis manos hoy al cielo